Lo que tienen en la zona de su hocico, ahí es cuando es verdaderamente útil el bigote que les ayuda a tomar conciencia del espacio y de las cosas a través del tacto O sea que está envejeciendo No, no, no Ajá, sirve como para diluirse, dice Que le ayuda a tomar conciencia del espacio, dice y de las cosas a través del tacto Para hallarse entonces Ajá, vaya le digo, y usted no me creía Pero no traía No traía Yo no le había visto así bigote Lo mejor cuando lo trajeron estaba chiquito y yo ahorita ya envejeciendo Es que ya, el camarón es que ahora ya es un adulto, ya no es un niño Cuando lo trajeron, ya no le habían nacido el bigote Hoy como ya desarrolló, ya les nacido Vaya, vamos al ejemplo de Sugar Hoy ya está viejo, mire el bigote Dicen que prohíben cortar los bigotes a los caballos de competición Vamos a buscar otra vez ¿Qué va a buscar ahora? Sí, sí, es bueno, a los ponis ponerle A los ponis Es que no es poni, papi es caballos ¿Sabes que él tiene de azúcar cuando le puse el prano? ¿Cómo, cómo haces la pregunta? Hablando de caballos hay más ponis y yo que esté desgraciado Si es recomendable cortar los cabellos del bigote o el bigote a un caballo ¿Cómo se va a caer? Es que sal, dije que le de No, si el de azúcar va poco No, es para poner el freno, no Se les da hasta dos de dulce para que ellos sientan Hasta dos, no se les da sal O azúcar Vaya, vaya, aquí tenemos la respuesta Dice La opinión del comité veterinario señala que las vibrisas, pelos rígidos especializados Que poseen algunos animales como el elemento sensorial táctil del caballo No debe recortarse o eliminarse ya que reduce la capacidad sensorial del animal Entonces no es bueno Si, por eso, porque es como que con eso como que se guía Incluso cuando andan comiendo ellos como que Si hay una salsa cerca, ellos mejor dejan esa parte allí Con suelo o con la llegada Es que como los ojos los llevan aquí, no alcanzan más para abajo Es como los gatos, porque los pelos esos que tienen aquí Eso les ayuda para guiarse y para el táctil, o sea, lo mismo como eso O sea, eso les ayuda como dirigirse en su camino Si ha quedado los chacalines que tienen unos tres Mira, bicha, entonces te vamos a poner bigote a vos Para que te diga el camino recto Yo creo que no te falta bigote por lo que estás desviando ¿Cómo vamos, Irene? ¿Qué le parece la asadora que le hicimos? Está bien rica La asadora, hija La asadora, me gusta ¿Entonces por qué dice rica? Porque está rica para cocinar Ah, así se dice entonces Ah, ok ¿Tenemos que hacer algo que hay otro? No, no ¿Tenemos que hacer algo? Sí, a las cuatro tenemos que estar allá prácticamente ¿El modo? ¿La vida? ¿La paja llegó para hacer? Sí, es que es como vinieron a hacer limpieza A los bañazos de tarde o bastante tiempo ¿Y modo? Pasado mañana ¡Volveré! 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 ¡Culpa de Don Pai! ¡Muy, yo se habrá hecho los huevos! Muy, muy quemadita que está llegando en la carne, Don Pai ¿Cómo? Está bueno Muy cocinada Tiene mucha gordura Es que es puyazo No importa así sonrita Es que es puyazo Es que es puyazo ¿No es la que le costó aquello tanto? Sí, esta es la carne fina, ¿verdad? Esa grasita tiene que quedar así como medio, medio, medio Así como aquella está buena, miren, Don Pai También la choriza está buena, Don Pai Así mero, como esta, ¿verdad? Sí, está muy cocida Así como esta está original, Don Pai Como esta, miren Como esta, demasiado Miren, es que no la deja muy cocida Que la deja así como cuando se le sale un poquito la sangre Así le gusta la chicle Así déjala, por favor, Don Pai Así termino medio Y de preferencia la chicle, por favor Oiga, chicle, ya está tu pedazo Es que este es puyazo Esta es de la carne que debe de quedar así con juguito Ajá, en término medio O tres cuartos por lo menos Sabes como a mí me gusta la carne a veces El humo Pero ahora se llama también Ajá, es rico No es humo, no es humo de leña Es como de manteca quizás Porque no arden los ojos Miren, miren Así como este humo que lo estamos absorbiendo Hay que absorber el quesado de los carros Ahora venía yo y un desgraciado me fue aterrado de humo Ya papi, ya estuvo Ya estuvo, chuga Ya estuvo, papi Sabes lo que hacía yo con esta pequeña, Don Johnny Miren, pues Espérame, pues Los chorizos son Miren, chorizón Miren, chorizón ¿Cuál chorizón, papá? Miren, chorizón Te pregunto yo a vos ¿Dónde miras sangre vos ahí en ese juguito de la carne? ¿Dónde miras sangre vos ahí? ¿Dónde miras sangre ahí? Sentí, pero no es Te escurrió todo Sí, sí, entiendenlo Un poquito más Miren, dale, dale Miren, miren, qué rico es Déjeme, te quiero probar Nunca he probado yo esto Pero a ese le falta Como un poquito de sabor Mi abuelita cuando La carne está Pero está muy dulce Está muy dulce ¿Qué le has echado? Déjeme la chiquita Menate la sangrita roja, hija Rojita La sangre de la vaca Como cuando la desgollan Como cuando la desgollan Y queda el montón Aquella de sanguazón Rica Destasaron Aquella vaca Que se miraban Hasta las tripas Y la sangre coagulada Si te comes eso Una tortilla entera Así de la vez Y que se toma Una basada de horchata Dice Dale un pedacito nomás Dale un pedacito nomás Dale un pedacito nomás Dale un pedacito nomás Dios Franklin De dos días de De marinada De de Ah, ya le quitaron Ahí hay más, ahí hay más El pobre de diablo Dejaron con ganagana Pero la chiquita Pero la chiquita Pero la chiquita Es que es rica Yo creo que es cruda Que ya me pueden poner Un pedazo así Porque yo así Ya como se llama Es que la carne en ensalada Se come así crudita Mira en el En faz que no la ha visto Cuando hay unas tiritas así De Este Me va a encantar Este 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 Tiene una grande cara De Sí No Queda Mire Mire Yo le atrevida Llegué y le di un martillo Pero vos la puntita nomás Y a mí que toda Aquí Está bien rico Prueba que rico Hoy va la chiquita Prueba que rico Chiquita Prueba que rico Está la carne No Es pedacito No Miren No Estela La estela Quiere probar La estela Quiere probar Miren Dele pedacito La estela No Quiero que No Mire Sin hacer Malacara Nada Mire La diferencia Ay Dios No 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 quarter No 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 as Bueno No 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 que no la bola que era guerrera del 4k que le dijiste a la bicha de aguachapán de que no sé qué que no estaba lista para hacer plaga pensaba que está tomando un licuado y ahora ni con tu drama dicha chile de chile esta perro para más la 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 imagínese eso es lo que digo yo estamos hablando de la carne de pollo que el día estaba comiendo una vaca y era fresquecita y eso sí tenía sangre carne así usted una pregunta a los crudos por favor a ver esos ricos h de esos ricos si hombre hasta viene con sal sea con salita trae cilantro perejil trae especies mas rica es así se acuerda cuando así obvio ah si obvio ahi si esa estaba fea pero que pena que mi hermano no me trajeron aquí hay una raja ve leña y para que quiere leña pues va a quitar uno a la tortilla mire como se ve que es rico que mira eso bien jugoso hasta con especies y todo mire y es que de tunco mire que rico trague 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 a ver que rico como el chorizo se lo va a comer le apuesto ajá mira ahí sin pan comete los chicles le apuesto que no va a decir a dicha porque es chorizo ya lleva precocido y lo estaba hecho para y luego mirar así de un solo pero si porque ella encima en otra cosa bien